Susurrando mi canción Brota un llanto de alegría Me hace falta que el amor Voy a ver la negra mía Susurrando mi canción Brota un llanto de alegría Me hace falta que el amor Voy a ver la negra mía Negrita ¿Dónde estás, negrita? 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 Susurrando mi canción Brota un llanto de alegría, me hace falta aquel amor Voy a ver la negra mía, susurrando mi canción Brota un llanto de alegría, me hace falta aquel amor Voy a ver la negra mía Brota un llanto de alegría